Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy seguimos con una de las clásicas formas de Qigong, Tai Chi Zhang, bastón de Tai Chi. Con su quinto ejercicio que se llama Chen Chen Ding Hai, aguja firme en el mal. Ahora mismo, empezamos. Primero les muestro una B completa. Primero les muestro una B completa. Esta forma Tai Chi Zhang contiene ocho ejercicios. Ya estamos en el quinto movimiento. Para conocer otros cuatro movimientos y los ejercicios básicos de Tai Chi Zhang, no dejen de mirar los tutoriales de los videos 63, 81, 97, 122 y 168. Este ejercicio tiene mucho beneficio para nuestras muñecas. A través de los giros, las rotaciones, se ejercitan mucho las articulaciones y fortaleciendo los dendones de todos nuestros brazos. También se conecta la energía en nuestro Tai Chi Zhang hasta nuestro Tai Chi Zhang, para lograr mayor circulación de sangre del cuerpo. Ahora siguen conmigo, vamos a aprenderlo paso a paso. Palamos con las piernas juntas, agarramos nuestro Zhang ancho del hombro. Regulamos bien las respiraciones, tranquilizamos la mente, despejamos los pensamientos ajenos. Damos la vuelta a las palmas, sosteniendo el Zhang con las palmas hacia arriba. Doe un paso hacia el lado izquierdo, mientras voy a dibujar un círculo vertical desde el lado izquierdo con el Zhang, bien prano cayendo con las dos palmas, una hacia abajo, otra hacia arriba, en la postura de Magpú. Mantenemos nuestro eje, cuando iniciamos este paso para Agri, mientras realizamos el círculo vertical, cuando bajo es momento de sentarnos en la postura de Magpú. Vamos a dibujar el círculo vertical bien derecho. Exhalando, mientras bajo y apoyamos el Zhang arriba de nuestras piernas, con las dos palmas sostenidas. Continuamos. La mano izquierda ahora, agarrando el Zhang, girando para que la base del Zhang hacia arriba, quedando el Zhang bien para ticar la punta hacia el piso. Ahora voy a girar hacia el lado izquierdo, abro tobillo izquierdo, generando un Magpú izquierdo. Con el Zhang mantenemos línea recta hacia el piso. Aquí llega en primera notación de nuestro brazo, para que el Zhang gire horizontalmente hacia otro lado, con la posición para ticar y postular en Magpú. La mano izquierda, agarrando el Zhang, dejen que la base salen adentro de nuestro pecho, empujando hacia adelante y circularmente vamos a otro lado. Ahora doy un paso para que se queden Magpú altas. Pongo el peso en centro. Agarramos el Zhang con ambas palmas. Voy empezando girando esta rotación más grande de ambos brazos, mientras aquí, apuntando la aguja hacia el fondo del mar, las manos derechas se encuentran con las manos izquierdas y Zhang se queda en nuestro centro, adelante. Mantenemos la postura de Kongpú. Doe un paso para que se quede en línea de las dos piernas. Mantenemos la postura de Magpú alta. Agarrando el bastón Zhang, ambas palmas. Voy empezando girando para que damos una vuelta ambas direcciones del Zhang, de las puntas, aquí apuntando la aguja hacia el fondo del mar y se encuentra con las manos izquierdas. Último paso. Voy a revisar Chi Zhang, sosteniendo Zhang, mientras me paro, levantando las manos izquierdas de Aung-Nai hacia arriba. Traemos el aire, nuestra energía Qi, y bajando hacia Tang-Hian y vuelvo a la posición de Magpú alta. Desde este ángulo me paro, subo las manos izquierdas, la mirada, la mirada acompañan, coordinando nuestro Chi con la bajada de las palmas y vuelvo a la posición de Magpú. Continuamos para el lado derecho, lo mismo. Ahora agarrando el Zhang con las manos hacia arriba, la palma izquierda. Doy un paso para atrás, la pierna derecha. Ahora voy a dibujar el círculo vertical desde el lado derecho, cayendo hacia el lado izquierdo, con las palmas una hacia abajo, otra hacia arriba, en la posición de Magpú. Entonces, como recién, ahora las manos derechas girando para que la funda de Zhang sale adentro de nuestro pecho, empujando hacia adelante y doy una vuelta en tela, quedando al lado derecho. Lo mismo como a otro lado, convertimos de compú hacia Magpú alto, agarramos a nuestro Zhang, bastón. Voy a girando ambos lados la funda de Zhang para darle una vuelta aquí, las manos izquierdas, bajando como si fuera la aguja hacia el fondo del mar y se encuentra con las manos derechas. Así, mantengo sostenido el Zhang, las manos izquierdas, levantando las palmas derechas, exhalando lentamente y vuelvo hacia la posición de Magpú alta. Los movimientos de ambos lados son los mismos. Aquí lo más difícil que la dirección de nuestras palmas, de nuestro Zhang, cómo se cambia, para no confundirse, hay que recordar con cuál palma primero realizar la rotación del Zhang y hacia qué postura primero de Magpú. Así que presta atención, aquí agarramos el Zhang de ambas partes, girando para que se dan alguna vuelta, ahí bajando el Zhang y subiendo, realizando el cierre de este ejercicio. Los siguientes puntos son importantes para tomarse en cuenta cuando realizamos este ejercicio. Sobre todo cuando giramos el Zhang, la rotación de nuestro brazo, las muñecas, tiene que sentirse la conexión entre nuestras manos y el bastón. Sentimos que nuestro Qi, nuestra energía, está circulando en todo el cuerpo a través de conectar el Zhang. En principio podrían realizar solamente el giro de Zhang antes de realizar este ejercicio. Por ejemplo, una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo, más o menos en el centro de nuestro Zhang. Ahora voy a girando la mano derecha, envolviendo el Zhang para mi pecho, para que la punta de este lado, hacia afuera, y sosteniendo con mi pulgar y índice, la mano abajo también, girando para otro lado. Así. Ahora voy agarrando las dos partes del Zhang, una hacia arriba, otra hacia abajo. Este ejercicio es fundamental para nuestro giro de los tendones, los músculos, de las articulaciones de las muñecas. Entonces, ahora giramos la vuelta del Zhang, giramos un poco la cintura, así el Zhang, va a salir fácilmente, mientras bajando hacia abajo el Zhang, como si fuera la aguja. Entonces, para otro lado lo mismo. Ahora esta mano hacia abajo y esta mano hacia arriba. Voy a girar las manos izquierdas ahora, como recién. Voy agarrando el Zhang para que la base sale dentro de mi pecho, empujando hacia adelante, doy una vuelta, aquí, agarrando el Zhang, abajo también, agarrando bien fuerte, con la fuerza de la cintura, llegando a las muñecas, ahí se pasan fluidamente y se cambiaron la dirección de ambas partes. Así, bajando el Zhang. Una vez que logramos la claridad y fluidez del cambio de la rotación de nuestras muñecas de este ejercicio, recién podré incorporar todas las posturas y el cambio de las direcciones. Tómense en cuenta, aquí tenemos mapu, kungpu. Así que, busquen su eje, busquen su altura, su equilibrio, cuando realizamos todos los cambios. Pueden aumentar la postura, pero nuestro eje, nuestro centro, no cambia. Después, lleva el Zhang cerca a nuestro cuerpo, como otra alma de Ushu Kung Fu. El Zhang también es la extensión de nuestra Qi, nuestra energía, nuestros brazos. Aquí es muy importante las repitaciones. Hay que coordinar bien con nuestros movimientos para lograr mayor beneficio de este ejercicio. Por ejemplo, el final. Cuando agarramos el Zhang, sostenemos el Zhang. Cuando me levanto, inhalo bien profundo hasta la palma arriba de nuestra cabeza. Cuando apretamos hacia abajo, exhalamos profundamente para nuestro Qi vuelva a nuestro Tangier. Y hay que repetir dos veces de cada lado. Ahora les muestro la última vez. Y hay que repetir dos veces de cada lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!